Miren, se hace un corazón en el cielo Wow, y está pasando el avión Está increíble ¿Y el edificio aquí atrás? Sí, miren, se ve el reflejo literal De el atardecer Se lo regalamos Estoy acompañada en el atardecer de ti, de Chris Se va, se va Wow, y está pasando el avión Está increíble ¿Y el edificio aquí atrás? Sí, mira, se ve el reflejo literal De el atardecer Se lo regalamos Estoy acompañada en el atardecer de ti, de Chris Se va, se va, se va Buen chico, buen chico, buen chico Esto es lo que está pasando Vamos a punto de entrar ¿Hay miedo o no hay miedo? Hay miedo Hay miedo ¿Hay miedo? Sí, cabrón ¡Wow! ¡Uy! ¡Bueno, rija! ¿Qué pasó, peradito? ¡Cabrón! ¡Anda pal carajo! ¡Uy, huevo! 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 ¡Malpario! ¡Qué culo río! ¡Ay, mamá, carajo! ¡Wow! Esto es lo que está pasando Vamos a punto de entrar ¡Bull shit! ¿Hay miedo o no hay miedo? ¡Hay miedo! ¡Miedo, hay miedo! ¡Hay miedo, claro! ¿Hay miedo? ¡Sí, cabrón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! We got the live Oh, my God ¡Cris! ¡Ay, coño! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿H powered,령 al, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oleg, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡GPassado por ti! ¡Ah! ¡Holy de ! No 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 A little bit I just ate though I just ate I'm good I'm good Bro that shit Oh no it's an exit Oh it's an exit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oh, shit. Oh, my God. Yo, oh, my God. Go, 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 go. Go, go. 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 Oh, my God. Oh, my God. Go. Go. No, fucking way. No way. What the fuck? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Wait. Wait, is that real? Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. oh my god no way dude fish oh my